El Periódico Latino El Periódico Latino Es un placer para mí decirles que me encuentro aquí en España con mucho gusto para cantarle todas las canciones que he hecho con el alma y corazón para todos ustedes. Pero todo a la colonia latina, pues que decirles que estoy acá en España, repito, para cantarles con el alma y el corazón todas esas canciones que he hecho con ustedes. ¡Muy gusto! ¡Epa! Casi que una pregunta... Dile que esta noche la esperamos en la... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!